Mis padres fueron los que me inculcaron el oficio, mis padres tienen carrocería y pintura. Yo quise forjar fuera de mi tierra lo mismo que me enseñaron muchos años antes atrás. Color System empezó siendo una empresa en su momento muy pequeña, si acaso entraban seis carros. Cuando yo entré a Color System a trabajar con mi esposo, Marcelo Quijano, vimos la opción de que podíamos entrar a corporativos, no solo manejar el área de talle, sino visitar empresas. Con el pensamiento de poder expandir, poder contratar gente y enseñarle, que eso es lo principal. BACREDOMATIC ha sido como un plus para Color System. Si no tuviera por intermedio de la banca de desarrollo, no estuviéramos hablando hoy en día como estamos aquí. Se empiezo orgulloso de que su empresa crezca y que sus colaboradores también crezcan.